Un pajarito que decía Pío, oye es Pío, y un hombre que se llamaba Juan, y le pusieron esto, Juan Pío. No tenían otro nombre, Juan Pío. Aquí en esta comunidad, en esta casa en la que vivía Juan, Juan Lico, uno de los más viejos en esta comunidad. ¿Fue fundador de esta comunidad? Sí, fue fundador de aquí en esta comunidad. Aquí estamos entrando, lo que es el colmado de Juan Pío. ¿Sabéis? Mírenlo aquí, este es el colmado. Hace como 47 años, hace que yo comencé este negocio, con 205 pesos, porque yo lo puse, me recuerdo yo como ahora. Sí, y con eso yo llené este negocio, como quien dice, lleno de todo. Sí. Vamos a subir, señores, un poquito, para que ustedes puedan, por lo menos pensar en lo que ellos pasaban. Los limones de chivo, mirenlo ahí, los limones de chivo. Mucho apuestaran hay que pedirle Fortune too, también naranja de chivo. Bueno, sí, tambiéniyo. Mostrando la realidad del campo HD Rumbo a un paraje del campo de Yásica Llamado Juan Pío El campo de Yásica señores Hermoso Mucha vegetación Calles asfaltadas Unas vistas increíbles Uno de los mejores campos para vivir Es el campo de Yásica Agua por doquier Para las personas que vienen de Santiago Por ejemplo, para que tengan una idea Este que está viendo aquí, este puente Cuando están saliendo esos vehículos Esta es la carretera turística que conecta Yásica Con Santiago Entonces Acá a mi izquierda Está la entrada Para lo que se conoce Como el campo Juan Pío También todas las personas que van para el sonador Deben entrar por acá Deben entrar por acá porque el sonador se encuentra En este paraje llamado Juan Pío Así que Para que tengan una idea de dónde es que estamos Aquí en el puente de Yásica Antes del puente de Yásica se dobla A la izquierda La hermosa villa Que no se puede quedar En ninguno de los videos Es esta preciosura Que Dios se la deje disfrutar al dueño Todo el corazón Hemos cruzado el puente Uno de los puentes de Yásica Acá está un pobrecito Interesante señores Miren este campo de Yásica Está solo a unos 40 45 minutos de Santiago Está bien cerca de Santiago Y es un campo de verdad Hermoso Con gente alegre Serviciales Personas de verdad Que cuando usted lo conoce Se enamora del lugar Acá estamos llegando ya A lo que es el mango de Yásica Miren señores Que preciosidad de paisaje Mostrando la realidad Del campo HD Señores Estamos aquí Exactamente En la entrada De lo que es La hacienda Doña Mariana Que le pertenece A lo que es el río Sonador De acá Yásica Puerto Plata República Dominicana Y estamos exactamente acá Porque específicamente En este lugar Que usted me está viendo acá Es donde comienza El paraje Del cual le vamos a hablar Y le vamos a mostrar En este hermoso día Llamado Juan Pío Es un paraje Que le pertenece El campo de Yásica Puerto Plata República Dominicana Así que espero Que este video Les encante Que Dios los bendiga mucho Y un saludo para todos Miren como pueden ver Una vista de verdad Bastante hermosa Específicamente aquí Donde comienza El paraje Juan Pío Y vamos a ir allí Donde Virgilia A nosotros Bueno pues Hacer un lindo video En este hermoso campo De acá De Yásica Puerto Plata República Dominicana Miren el El río más famoso Creo ahora mismo Ahora mismo República Dominicana Específicamente De la zona norte Es Esta hacienda Doña Mariana Y también la finca Papirucho Que ambos pertenecen A lo que es El río Sonador Esta es la entrada Señores Ellos cobran Como algunos Cien pesos por persona Hay parqueo Y de verdad Que es increíble Como pueden ver En ese letrero ahí Son unos charcos De verdad Bastante hermosos La leche ahí Mira aquí Acá está la otra entrada A la finca Papirucho Que hay unos charcos Lindísimos Ahí en ambos lados De verdad Que es Algo impresionante Miren que hermosa vista Y de verdad Este video Acá le va a encantar Es algo De verdad Impresionante Mostrando La realidad De los campos HD Señores Aquí en Un campo De Puerto Plata República Dominicana Llamado Juan Pío Acá en Yásica Acá con Virgilia Y de verdad Que hoy Estamos más que emocionados Porque Hace mucho tiempo Queríamos grabar Un video acá Hace más de un año Y hoy Dios nos ha dado La oportunidad De poder venir aquí Donde Virgilia Conocerla Miren que hermoso jardín Que Virgilia nos va A dar un tour Por su jardín Y nos va a explicar Las plantas que tiene Y hoy aquí Está Virgilia ¿Cómo se siente Virgilia? Bien, bien Gracias, bien Gracias a Dios ¿Cómo está la salud? ¿Cómo está la vida? Está bien Estamos bien Gracias a Dios Aquí estamos Virgilia Entonces es Juan Pío Es Juan Pío Ahora Virgilia De verdad que Dios Bendiga su casa Y que Dios Sala de disfrutar Gracias, gracias Porque de verdad Que es una preciosura Todas las personas Que están viendo Este hogar Ahora mismo De verdad Que de seguro Están ahí Diciendo Wow Que linda La casa de Virgilia Virgilia Entonces Háblame un poquito De usted Usted nació acá Yo nací acá Sí Y mi mamá y mi papá Vivían más Allí arriba Y entonces Yo me casé Con mi esposo Se me murió Hace un año Y cuatro meses Wow Lo siento mucho Ay sí Wow Y ya usted sabe Aquí estoy sola O con Dios Con Dios Sí Porque la hija mía Vivía ahí arriba Y ellas no quieren Que yo no quiero A los muchachos Que yo doy más sola Ok Y viene un muchacho Y duele Y duele conmigo Pero llega a las diez De la noche Y a las diez De la noche Ya yo doy miedo Ok Entonces Me voy para allá Pone la hija mía Y allá duele Y cojo por acá Porque cuando tú Estás acostumbrado A tu casa Nadie No No te encuentras Mejor que en tu casa Nada Así es Y aquí estoy Para la gloria de Dios Me siento feliz aquí Porque nací aquí Aquí nació aquí Voy a la ciudad Me gusta ir Comprar lo que necesito Y vengo Tranquila Y me como Lo que Dios me da Y estoy tranquila Así es En la gracia de Dios Mire usted es una amante A lo que es la planta Me encantan Me encantan ¿Usted sabe alguno De los nombres De vigilia de esta mamá? Además me decía Aquella que se llama Trinitaria Aquella que está allí ¿Cuál es esta? ¿Cómo la puedo mostrar? Aquella sí Aquella grande La grande allá De verdad que tiene un patio Que Dios se lo bendiga Esa se llama Trinitaria Esa es la Trinitaria Y esta le llaman Campana Aquella Y a esa Moco de pavo Y ya no me sé ninguna ¿Moco de pavo? ¿Cuál es esa? Esa que tiene la Esos rabitos laigos rojos Y ya no me sé más Mira la Trinitaria Ahí Esa es Trinitaria Esa es roja Esa es la Trinitaria Sí La de arriba La de abajo Yo no me le sé el nombre Esa es Trinitaria Mira ahí La rosada Dile ¿Y cuánto tiempo Tienes que viviendo aquí Específicamente? Háblanos de eso Yo tengo aquí Viviendo aquí Como Como 50 años 50 años O más ¿Y cómo fue proceso? Porque usted es esta casita Tan bonita Sí Háblanos de eso No esta casita No era bonita Cuando yo me casé Con mi esposo La casita no era bonita Era un carancho ahí Entonces después Se nos quemó Sí Se nos quemó la casita Yo grité muchísimo Porque eso era todo Lo que tenía Grité y grité Y después Los Los hijos De las hijas mías Los esposos Con perdón De las hijas mías Vinieron De la pará Y la hicieron de nuevo No hace mucho Que hicieron la galería Porque estaba No estaba muy bonita Y la hicieron de nuevo Pues ellos se preocupan mucho Sí, sí Un saludo para su hijo El mello Gracias, gracias Sí, ellos se preocupan Por ver las cosas arregladas Y porque yo estoy bien Entonces lo que cabe Porque no tenemos nada Sí Tenemos la gracia de Dios Amén Que eso es lo más importante Eso es lo más importante Así es Y aquí estamos Para servirle Y para Alabar a Dios Amén Desde que me levanto Amén Es por eso que hemos sido creados Para alabar su nombre Amén Así es Soy así Yo me siento bien aquí No, no En realidad Esto es un paraíso aquí Vigilia Sí, sí Y yo veo que la calle También asfaltada Guau Que en realidad Hay luz, hay agua Gracias Pero a mí me gusta siempre Que la gente nos hable un poquito Así que ¿Cómo era la vida aquí antes? Cuando usted era niña ¿Cómo era esto aquí? Cuando yo era niña Mira Eso no se puede ni decir Teníamos que caer en el agua De lejos A la cabeza Dábamos Tres y cuatro viajes diarios Se nos iba y di en eso Sí Se nos iba y di en eso Guau Para alabar Era para allá Un arroyo que le dicen La piragua Con los poncherones De ropa A la cabeza ¿Cómo cuántos minutos De aquí está eso? Ah, como 20 minutos Y yo me caía A veces me caía Me coitaba La ropa Y se me pedía jabón Y la ropa Se me regaba Y yo iba y las recogía Y nada Gracias a Dios Estamos vivos ¿Y cómo era la calle? Ah, piedra 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 y una trechura Y palo donde quiere Y una trechura Eso no se puede decir Guau, eh Pero gracias a Dios ya Estamos caché Como se dice Sí, sí, no En realidad ya está Está bien bien Gracias a Dios Estamos bien Gracias a Dios ¿Y de qué se vive aquí? De la agricultura Y ahora los hombres Han dejado casi casi De trabajar Y lo que viven Es de ganadería Ok Ah, sí Y la juventud No quiere nada Y ya los mayores Están cansando Y lo que están Es criando vacas Para comer Ya tenemos que comprar Y libre Y ya sí Pero gracias a Dios Que pasa en la guagua Y mira que es una tierra Bien fértil por aquí Sí, pero la gente No quiere trabajar A la siembra Lleva para la vaca Pero los cunucos Se han acabado ya Se han acabado los cunucos Y tan buenos Que son los cunucos Porque tú nada más Vas ahí a cosechar Cosas sanas Porque de la ciudad Eso tiene Eso tiene de todo ahí Tiene mucho químico Tiene químico Pues pipipá Wow Pero Entonces Vigilia Eh Aquí por ejemplo Antes había más personas Había más Pero como que Está moviendo la gente Está moviendo Eso sí Que después La carretera está arreglada Ahora quieren volver Ok Ahora dan un ojo Pues comprar el pedacito Y no encuentran Y no encuentran No Pues ya es que tienen lo suyo Ya No lo quiere No lo quiere dar Ni lo quiere vender Ni lo quieren prestar Vigilia ¿Y cómo era Para usted Para usted ir a la escuela Aquí? Uh Así mismo La escuela estaba Allá abajo en la piragua A veces había mucho lodo Y uno se mojaba En el camino Y el lodo Ya tú sabes Era una tragedia Pero había que ir Había que ir Había que ir Vigilia 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 Habla un poquito más De lo que es el jardín ¿Cómo usted comenzó? Porque de verdad Mire quizás Matica 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 Donde quiera que voy Veo una matica bonita Pido Pues no compro Me dan La gente me da Y yo pido Matas Me dan Ellas se dan buenas Se encantan Y aquí estamos Con mi hermoso jardín Mire que hermoso jardín Tiene Vigilia Ay sí Entonces tiene como Más de 50 años Trabajándolo Tengo como 60 Creo yo Y Vigilia Cuando yo vine Le encontré barriendo Me dijo A mí si hay algo Que no me gusta Ver mi patio sucio Así mismo es ¿A qué hora usted Levanta Vigilia? A las 7 Sí Si voy a salir Por la ciudad Me levanto a las 6 A las 5 Pero si tú No voy a ir Para ninguna parte Me levanto a las 7 ¿Vuela su cafecito ahí? No, yo no bebo café Ah, no, yo no tomo café No, yo no tomo café No ¿Hace su Un té A veces Un desayunito suave Porque yo soy diabética Ah, ok Y no puedo comer Y toda cosa Gineitos Rulo Y así Ok Pero a veces No se come lo que encuentre ¿Cuál es el té Que más le gusta? ¿El té? Sí Oye, de manzanilla Y Especia Como le dicen eso Y de limoncillo Me encanta Ok Vigilia, una pregunta importante ¿Por qué este lugar le dice Juan Pío? Ah, eso yo no lo sé Porque había un señor En aquella casa Que vivía allí Y se llamaba Juan Acá arriba Sí, ahí arriba Entonces Vamos ahí ahorita Los primeros que llegaron aquí ¿A la casa de Juan? Es ahí, mírala ahí Se ve Ok Y entonces Y entonces De esos fueron De los primeros que llegaron aquí De todos Y que era una montería Entonces no había casa No había nada Y en el arroyo Nosotros traigamos el agua Para acá Y que había un pajarito Que decía Pío Oye, es Pío Y un hombre Que se llamaba Juan Y le pusieron a esto Juan Pío No tenían otro nombre Juan Pío Sí Vamos a ver la cocina De De Vigilia De Vigilia Ah, ven por aquí Y de verdad que Sigue por ahí Para que vean Yo poste una foto Hace como un año de eso ¿De aquí? Sí El día que yo estaba aquí Usted no se va a recordar quizás Yo no me acuerdo Pero hace un año Sí, pasamos por aquí Fuimos los charcos Oh Y ahí yo le dije Vigilia Me gustaría un día venir para acá Y tú me dijo Sí, ven cuando tú quieras Y Y llega No había podido Venir hasta la semana pasada Que estábamos aquí En los charcos Ok Y ahí yo cogí Número de su hija Y dije que iba a venir para acá Guau, pero Vigilia ¿Cuántas plantas Tiene usted Vigilia aquí? Muchísimas Yo ni sé Tantas variedades Guau, porque mire Está me llamando la atención De verdad Sí Están preciosas Esas mujeres Tienen que estar locas Con toda esta mata Cuando vienen Ay, Vigilia Ay, Vigilia Ay, dame, dame Yo le doy a la gente también Esta es una verdolaga, ¿verdad? Una verdolaga Sí Sí Guau No, Vigilia De verdad que es todo Aquí estamos, señores En lo que es La cocina La cocina Este es el comedor Aquí, ¿qué ustedes decís? Este es el comedor Y aquí comamos Allí cocinamos mucho Miren eso, señores Los cayeros grandes Los chiquitos aquí en la estufa Y una brisa casi aquí, ¿eh? Buena Bien fresco esto Así es Aquí está su fogón Sí Yo imagino, Vigilia Que cuando ustedes hacen Esos juntes de familia En diciembre Y ahí En cumpleaños Es reuniones de familia Ellos se reúnen todos Y estos se llenan Brincan Comen Y se gozan De todo De todo Aquí está el lindo fogón De Vigilia Vigilia, entonces ¿Usted también tomó agua De la agua? No, no, no Yo la traje De un vecino Dije para tomar agua Y después digo yo Ay, no, yo no me voy a beber Esa agua Porque yo no sé Si esa tineja estaba Ah, ok Estaba en buenas condiciones Ah Pero en antes Sí se la tomaba En antes sí Y dije que es saludable Dije más Sí, la agua Porque ellas recogen Más cuando viene de Arroyo Ajá Sí Así es Ya tú sabes Miren acá Estos sillones de carro Ajá No, y cómodos que son Ese lo trajo Emello Ah, Emello Un saludo para Emello Sí, ella es a Villar Ahí duermo yo A veces me acuerdo Ahí yo Y hecho mi sueñito Y para todos los hijos De Virgilia también Para Olga La que estaba aquí La otra Sí, sí, Olga Y la otra que estaba acá ¿Cuál otra estaba? Eran dos, Olga Y otra que había ¿Cuál sería esa? Ah, Isabel El Isabel El Isabel El Isabel Sí, un saludo para ella Que seguro está viendo el video Ella es Meya Ah, sí Ella es Meya con Emello Con otra que le llaman Isabel Ella es El Isabel Y la otra es Isabel Entonces El Meyo El hijo suyo que yo conozco Ajá Él es Meyo con otro Sí, en La Vega vive Ah, pero usted Entonces fue una bendecida Porque tú Siete tengo Y tiene cuatro mellos Cuatro mellos Guau, eh Cuatro mellos Miren los aguacates Por acá como se dan Esto es de Juan Pivo Aquí, Virgilia Eso de ahí mismo Que cayó De ahí mismo Ahí Ajá Así es A mí me encantan los aguacates Virgilia Ah, ok A mí también Con guineito Y aquí está parte De lo que es el patio Sí, es muy bueno Para los diabéticos Los guineitos Ajá Y el rulo también Sí Ah, pero usted también Cosella su Su fruta aquí, Virgilia Mi guineo, ¿verdad? Sí, adiós Mire, bonita que está la mata Está bonita Pero ahora no tienen A veces hay unos racimos ahí Grandísimos Ahora no hay Guau, miren eso Ya tú sabes Flores por todas partes De guineo y de todo No, no, mire De verdad, Virgilia Yo De verdad que la felicito Yo sé que todos los suscriptores La felicitan Porque usted tiene su casa Bien ordenada Como debe ser Como debe ser Mira, aquí usted no va ¿Ve? Como usted es el patio Mire, vea Un aquí atrás Fue un guineano A trabajar Y lo he dicho Chapeame eso, bien Y en realidad Allá adelante ni hablar Ah, sí Dile, ¿usted ha ido ya Al charco del Claro que sí Que yo he ido ¿De la Pailita? Y me he bañado también ¿De la Pailita? Y he nadado ahí ¿Usted recuerda la primera vez Que usted fue allá? Uh, no Hace mucho De verdad que yo en mi vida He visto poco charco así De verdad Como dos años No, año y medio Hace que yo bajé Oh Eso fue llamarosa Así es Rosa Ahí está Bueno Ahí está Vigile yo Voy a ir un ratito con Juan A dar un tourcito Aquí Lo que es Juan Pío Y miren acá Cómo está Lo que es el coco Ay, sí Es bueno para los riñones El agua del coco, señores Ay, sí Buenísima Ah, miren Cómo están los buen panes Aquí Acá mismo lo cosechan Vigile Sí, sí Aquí mismo Allí arriba De un cuñado mío Los jarritos acromados Ay, sí Si quieren Lo de cristal Pero Tenemos ese No, a mí me gusta así Vigile en realidad Ok Vamos a calentar los buen panes Ahorita no le damos por abajo Mira A mí me gustan mucho los buen panes Sí Están fritos Sí Miren, esos son los buen panes El otro Es castaña ¿Verdad? Castaño Los redondos Los de masa Sí Sí Se comen frito también Sí Buenísimo Miren qué hermosa la sala de Virgilia Virgilia Ahí está su familia Ahí está el mello Y de la vega Este Ah, ese es el otro Ese Sí, ese es el otro Ah, mire Este que yo conozco Este que tú conozcas Lo conozco a ella Cinco muchachos Y esa vive en la capital Ok Ah, con sus dos hijos Esos, esos son los esposos Ah, ese era su esposo Oh, sí Ah Wow, qué linda familia Dios la bendiga de verdad Ella es la que estaba aquí Esa es la que estaba aquí Las dos hijas Esas son dos hijas de ella Esas son dos hijas de ella Ah Wow Ahí están todos Ahí hay dos que no son hijas mías Son del esposo mío Ahí Bueno, Virgilia Pues nos vamos a ver ahora Ok Si Dios lo permite Sí Ajá Está bien, Virgilia Vamos ahora Dios quiere Ok Vamos a hacer un recorrido Por Juan Pío ahora Con Juan Con Juan En Juan Pío Juan Cuéntame ¿Cómo se siente hoy? Estamos bien Estamos contentos Gracias a Dios Dando gracias a Dios Por un nuevo día más Que nos regala Así es Quedamos estar aquí hoy Y hoy estamos acá Con la gloria de Dios Amén Vamos a A caminar acá En lo que es Juan Pío Señores Vamos a subir a mi casa ahora Ahí Y allá salgamos Y sigamos hacia arriba Ok Juan, entonces Para que conozca a mi mamá Y Para que conozca a mi madre Ah, sí, claro Ya le gusta hablar De las cosas cristianas Tiene más de 50 años Siendo cristiana Ah, sí Igual que ella también No, no, es una bendición O sea, yo soy cristiano también Y en realidad Lo mejor que nos ha pasado Es Es conocer al Señor Ahí que vivía Ahí vivía Juan Sí Es uno de los más viejos Aquí en esta comunidad Murió Y murió su señora también Oh Entonces me dice Virgilia Que el Pío viene Por un pajarito Que decía Juan Pío Sí Pero es que había Ellos también Habían alguien Que por ese pajarito Le decían Al señor que vivía En ese tiempo Me contaban Que por eso Fue que vino ese nombre Aquí en esta comunidad En esta casa En la que vivía Juan Juan Lico Uno de los más viejos En esta comunidad Fue fundador De esta comunidad Fue fundador Aquí en esta comunidad Ahí está La casa de Juan Sí Aquí está la iglesia Era un hombre muy cristiano La iglesia Y todo eso Ah, ok La iglesia argentista acá Sí Juan Píos Ahí está la iglesia ¿Cómo cuánto año Tiene la iglesia acá? Tiene mucho Desde que yo nací Yo nací en esa iglesia Y tengo 53 años Sí Y la iglesia Asistía aquí Ok Juan Entonces Esta es la carretera Principal de Juan Pío Sí Esta es la ¿Qué calle viene siendo? ¿La número uno? Esta viene siendo Prácticamente la número uno La número uno Aquí Prácticamente todavía Está No está Asfaltada Pero eso está En proyecto Que viven Poca gente aquí Ahora Antes sí vivían Muchas personas aquí Sí Era un barrio terrible Grande Nosotros vivíamos Lejos para arriba Para allá Había que subir Emburo, caballo A pie Y ya tú sabes Y tener linterna Porque tú Podías ser así Coytaba la oscuridad O la corta todavía Porque ¿Y qué tan lejos era eso Juan Para allá? Eso está como Uno subiendo A una hora y pico ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eso es El mismo Juan Pío Juan Pío Sí Eso La comunidad entera Juan Pío Puede ser La loma arriba Y así Pero había Muchas personas Para allá Wow Muy interesante Miren qué lindo hogar acá Qué linda casa ¿Cómo se llama Juan La persona que vive acá? La persona que vivía Y la compran Esta gente aquí Tú era de un primo mío Un hijo De un primo mío Vivía ahí Y la vendió A estas personas Que viven aquí La compré un hijo De la muchacha Que vivía aquí Ok No, no Que yo se le deje pasar Porque está bien bonita Esa casita Sí Esa casa Para acá Se pone En realidad bonita ¿Cómo está la Yauti? Ahí Juan Me dice Virgil Que aquí lamentablemente Ya la gente No quiere sembrar No Porque imagina Ya aquí Todo esto que tuve así Eso eran Cafetales Antes Café Conuca Y todas esas cosas Pero ahora Ya son fincas Son fincas Que la gente Que tiene vacas Y animales Y esas cosas Y miren Cómo se dan las frutas Aquí miren Ustedes pueden creer eso Señores En plena calle Mírenlo ahí En plena calle Juan Estas son las que dicen Nunca la había visto ¿Cómo se llama eso Señores? No sé Esas mujeres Que saben de mata Las mujeres Que saben ¿Cómo se llama esto? ¿Eh? Conociendo lo que es Juan Pío Miren Qué hermosa casa Juan ¿Y aquí quién vive? Vivo un primo mío ¿Sí? Sí Ok Prácticamente aquí son todos Las personas viven Primos míos Todos Somos familia Somos familia Todos Juan Entonces ¿Cómo usted llegó allá A Villar? ¿De aquí? Sí No Yo salí de aquí Cuando me casé A los 22 años En busca de trabajo Porque ya tenía La mujer embarazada Prácticamente en París Aquí había poco trabajo Tuve que salir Por falta de trabajo Porque no generaba dinero Aquí Tuve que salir A buscar trabajo Hasta allá Ok Por eso llegué hasta allá Wow Allá tiene como un horno Sí Es un horno Ellos ahí hacían Como pan Cosas así Ah Sí ¿Se puede ver el horno? Sí puede ver No hay problema Miren lo que es La vida del campo Esta es la realidad De la vida del campo Mírenlo ahí Y nadie ya lo lleva Juan No No De verdad que me gusta Mucho esta comunidad Ok Quiere el horno Entonces hacer el pan Pero parece que tiene mucho No lo usan Sí Tiene mucho Ya no lo usan Lo dejan ahí Ellos hacen Hacen empanadas Y kipi Y lo van a vender Ahí río Lo hacen aquí Ah ya 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 Sí Un saludo para ellos Juan Un saludo para Para ellos Un saludo para ellos De gran manera ¿Cómo se llama la persona? El Mariano Mariano Siberio Delfina De león Son las personas Que dueños de ese hogar Ahí ¿Y ya para qué Esto es otra calle? Sí Por ahí ya Eso es una casa Que hay ahí Pero no vive nadie No Yo creo Vienen una persona Viven en Puerto Plata Luego Entonces esta aquí Que vive hoy Galidia Tu amiga Ah sí, sí Ya fue que me boxeó Ahorita ahí Están las muchachas Del video Hice ella Porque la otra muchacha Que estaba Ella vive en Puerto Plata Y trabaja allá Sí Que son hermanas Parece que celebre Y ya estaba ahí Guau, pero la casa de Galidia Está bonita Que Dios la bendiga Es preciosa Guau, eh, miren Ya está por ahí Que Dios se la deje gozar ¿Qué da vos? Como Oiga Seguro se sienta ahí Ah, claro Está ahí Eso es Guau, señores Esta gente Yo infeliz aquí De verdad Porque mire Usted en un atardecer Sentado ahí Mirando ese bello paisaje Miren, miren, miren Una vista tremenda Oiga Una vista Oye, increíble ¿Aquí te vio, Juan? Sí, aquí En mi caso, aquí Ah, pero mira Qué racimo De rulo Sí ¿Para otro? Bueno, bien Y aquí vamos A la casa de Juan ¿Ya hay maíz? Sí ¿Tienes maíz? Tienes que meter maíz aquí Tú no me voy a llevar Yo te llamo Dime, caralita Tú pasas, te pones vigilia Ciego ¡Hija, hira! Yo escuché la voz Porque ya llovía pasado Para arriba Buenos días, buenos días ¿Cómo están? Esta es mi casa Esta es mi madre ¿Qué tal lo que van a hacer? ¿Qué tal me van a tirar? No Dime, mira Ahí estamos, señores ¿Cuánto es usted mismo Que está sembrando acá? Este lo he sembrado Mi hermano lo mandó a sembrar Pero yo la he sembrado mucho No la siembra uno mismo Ok ¿Había una casa ahí anteriormente? Sí, de mi hermana eso ahí Había una casa Y ahí otra Ok Wow Qué preciosura, señores La vida del campo Juan Pío ¿Hay un fogón, Juan? Que están aquí Un fogón muy pequeño Que yo hice ahora ¿Tú? Fogón hecho por mí Fogón de piedra Ah, este es el fogóncito aquí Sí, y el pie de ahí, con dos caideros ahí, se cocina rapidísimo el neño. Y los aguacates como están aquí. Se cae de la mata allá arriba. Sí. Sí. Esta casa está anotando cosas todavía porque tengamos un poco, un mes y pico que vinimos después de siete años aquí. ¿Sí? Sí. ¿Qué me dirá? Esta mata está repleta de zapote. Esa mata casi lo alargado todo, alargado ciento y ciento, sin madurar. Entonces una señora nos dijo que es porque tiene las raíces afuera. Y ya le hicimos un vaina de piedra para taparle las raíces para que no se le caigan. ¿Ah, sí? Ella dice que no se le caiga, ni uno se le caiga si le tapan las raíces. Ah, ¿y ya se le taparon las raíces? Sí, le estamos echando basura y vaina así, porque se recibe como abono y vaina, para ver si es verdad eso que no se le caiga. Ah, de las hojas. Wow, y grandes, ¿qué son los zapotes? Sí, son grandes, grandes. Oh, el arroyo de la piragua que me estaba hablando Virgilia, que ella iba a lavar, era para allá. Era por acá. Sí, por ahí, para allá. Como a media hora, me dice ella. Sí, bajando. Pues sí, antes, aquí había muchas personas. Mucho. Esto era, como decir, un pueblo. No sé, si tú sabes, está ahí colmado, allá abajo. Ahí, nosotros bajábamos a vender recaditos, toda la clase de vivos y algo que uno pudiera conseguir, y tú tenías que ir empujando a la gente, porque eso era como si hubieras sido el mercado municipal de Puerto Plata. Se ponía eso ahí. Y a muchas personas. Pero, Juan, ¿están moviendo la gente para acá de nuevo? Están moviendo alguna persona, sí. ¿Ustedes mismos, entonces, tenían siete años? Siete años que no vivíamos aquí en la casa, que mi mamá se ha ido, mi papá se enfermó, duró cuatro años de gravedad y murió, y esa fue la causa, y mi mamá se quedó allá sola, pero ya quiso volver para su casa. Guau, no, mira, de verdad que tiene una casa preciosa, ya la vendía. No, y tú sabes que ella en su casa es una reina, tú la ves ahí todo, ella, y por eso la casa se ve más espaco, porque todavía no está, no hemos terminado de arreglar cómo va. Cuando tenía siete años abandonada. Guau. Ay, pero es un paraíso, Juan, aquí. Y mira la calle, en realidad, prácticamente hasta ahí está buena. Sí, sí. No, hasta los vehículos entran a la cocina allá. Sí, allá mismo entran. Aquí ya hay que venir por la tranquilidad, que tú te acuestas en la noche, y tú además oyes la naturaleza, los pajaritos, y ya tú sabes, eso es increíble. Yo mismo de aquí, yo creo que de aquí me sacan a mí, para el Camposanto. Bueno, voy de visita al pueblo, si escondió delante. Así es. Prácticamente está a minutos de la ciudad de aquí, 35, 40 minutos ya está dependiendo de Puerto Plata, Santiago. Sí, Santiago está sequitito de acá. Sí, eso está rapidísimo. Juan, ¿y esta casa la han remodelado o la casa que era de Juan? Prácticamente no, esa era la misma casa, ese es el cuartigo, eso era así. Y yo creo que una hija… ¿Y la calle, Juan? ¿Cómo era por acá? Me dice que aquí era muy estrecha. Estrecha, piedregales. Piedregales. Sí, eso era… En mulo. En mulo. Y a pie, prácticamente, ya tú sabes, buscando donde… ese era un caminito todo. Aquí no tenía calle nada. Tú subías y eran piedregales. Tú vas a ver, allí la piedra hay que sacar de esto para poder ir. Pues eran piedras. Ahí antes había un colmado. Donde hay ventitas. Pero ellos quitaron eso. ¿Quién ustedes se recuerda, señores, teniendo la ropa en los alambres? Ya lo sabe. Mira, es que casi está más lindo lo que están haciendo ahí. O sea, está haciendo un muchacho de lo que trabaja en el río. Dígame, patrón. ¡Bienvenido! ¿Cómo está la vida? Usted está peidío. Buenas. Hola, hola. ¿Estamos bien? ¿Ventura? Tranquilo, tranquilo. Usted está peidío. Ya me vio. Pues sí, mira, tú ves esa mata allá. Todo eso era una vivienda para allá arriba. Allá arriba. Esa que se ve allá, esa allá, allá. En el firme, arriba, arriba. Déjame acercarlo. Ahí, hermano Juan, ahí. Sí. Más para arriba, como 25 minutos vivíamos nosotros. Era la casa de nosotros allá arriba. Bueno, y veo que están construyendo casas hermosas. Miren qué hermosas. Sí. Supuestamente para sentarlas. Ah, sí. Porque tienen la de para acá. El vehículo no entra. Tú vas a ver un poquito de lo que era la calle. Todas estas calles eran así. Miren cómo están las llamas ahí. Prácticamente de vigilia para abajo, uno era ahí, y ahí para abajo y por la finca, para pasar el lodo. No se sanguienteó. Los animales había que estarlo empujando con carga para poderlo pasar. Guau, eh. De lodo. Sí. O sea, de aquí para arriba era piedra. Piedra, piedra, está. Y cómo se hacía, Juan, cuando se metían esos guaseros, eh. Ya sabes, uno se mantenía la casa, así uno salía, ya como unos criados aquí, muchachos. Ya uno tenía, como uno, la cañata bajaban a uno. Había que esperar que pase la creciente de la cañata, donde había que cruzarla y así, pues, los estilos. Todo eso, ahí tú, eso era en casa. Ahí era como si hubiera sido un barrio. ¿Aquí? Sí. Pero tuvieron que salir por motivos de la economía. Se fue yendo al pueblo para poder estudiar y ya tú sabes, por ahí. Sí, en realidad esa es lo que... Ahí hay una casa todavía que vive en persona. Vive una señora allá. Ahora, Juan, en realidad es como ustedes, como ustedes vieron esta calle que se le asfaltaron, eh. Chacho, eso. Ustedes se sintieron muy felices. Mira, eso nunca se imaginaba que podían hacer esto. Nunca, nunca. Y eso fue un abril como... Hay gente que tú le dices todavía que no han venido aquí y no lo creen. ¿Hasta aquí llega la carretera? Sí, hasta aquí llega. Aquí está colmadito, ahí. Colmadito de toda la vida, ahí. Mira, por ahí, así era esta calle. El camino entero, así como tú vas a ver el pedazo ahí subiendo. Y eso lo arreglamos un poquito. Venga, hermosa casa. Entonces, la calle era así, Juan? Así era. Bajando y subiendo, brincando. Ese es colmadito, ahí. ¡Hachico! ¡Buenas! ¡Buenas a ustedes! ¡Buenas a ustedes! ¡Buenas! Sí, tíguele. Tira en la calle de Juan Pío. Sí, es que subamos un poquito. ¿Hace cuántos años, Juan? Bueno, yo tengo 53 y ya estaba lleno de gente cuando nací. Vamos a subir, señores, un poquito, para que ustedes puedan por lo menos pensar en lo que ellos pasaban. Eso, que eso lo arreglaron un poquito aquí. Lo partieron. ¡Ay, padre! ¿La calle entera era así, Juan? Sí, eso era de vigilia para arriba. Prácticamente eran todas así. Hasta subir. Y esto era lleno de gente por aquí. Eso... De vila para allá era tierra, pero eran subir cosas también. Eso cuando llovía no hubiera quien caminara por ahí. Pero si uno se metía hasta la rodilla en los dos. O cuidarse más hondo. Señores, de verdad que la vida cambia porque... Todavía es como esto, solo en mulo se llega. ¿Y esa es la última casa ahí? Sí, no. Todavía hay como tres casas más para allá arriba. Pero tú te vas a poner aquí para que dé un focazo ahí. Como la calle sigue para allá. Para allá arriba es que vive, que está haciendo la casa allí. ¡Qué bonita! Para acá arriba es que ahí vive. Uy, así ve. ¡Guau, eh! Miren qué patito más bonito. Prácticamente camino así. Mira. Eso era lo que uno caminaba. Sí, eso... Así era. ¡Guau! Pero vean qué casa más linda, señores. Que Dios la bendice y la deje gozar al dueño. ¿No? Esas eran calles intransitables, Juan. Sí, sí. Eso eran caballos. Y a pie así, subiendo piedra y bajando. De esa loma para allá arriba, bajaba uno hasta allá abajo, hay colmado. Hay que estar allá abajo. Entonces, el arroyo de Juampillo, lealmente, está para acá y... Para allá. Para allá, sí. Sí, para allá que queda... El famoso Juampillo. ¿Esa no es la palita? No, no. Ese es otro arroyo donde cogen la toma de agua de aquí. Sí. A nosotros vivimos toditos a buscar agua. Ok. Para caigar al hombro, el lápiz, lo que fuera. Era la famosa calle de aquí. Era la famosa calle de aquí. Es interesante. Mirenlo aquí. Este es el colmado de Juan Pío acá. ¿El colmado de Francisco? Sí. Franciquito. Franciquito. Vamos a comprar dos tintas de agua. Y de verdad que... Es algo bien tradicional estos pesos. Buenas. Buenas. ¿Cómo está usted, bidona? Buenas gracias. ¿Cómo va la venta? Está bueno. Vamos a entrevistar al dueño del colmado, Juan. Que nos va a hablar... Francisco, que nos va a hablar de la historia. Y de todo lo que él pasó para comenzar este colmado aquí. En Juan Pío. Este colmado tiene como cuantos años? Como cuarenta y siete. Cuarenta y siete. Y tú me dices que aquí... Ustedes quedaron cinco muchachos aquí. Escogemos que quieren los hijos. Wow. Y ya los nietos van comiendo de aquí también. También. No es que los necesitarían, pero cuando vienen comen. Sí. Este es cada vez. Vamos a ver. No decir que obligatoriamente hay que quitarlos comer. No, no, claro. Pero los nietos comen de ahí todavía. Así es. Ya hay nietos de... Como de veinticuatro años, veinticinco casi. Tienen más viejos de mil y veinte. Wow. Juan. Juan. Yo digo que en el mundo entero hay poca parte del mundo que no hagan personas de aquí de Juan Pío. Que hayan salido de aquí. Así es. Porque antes era todo un pueblo. Sí. Usted le dijo que no sea Juan el fundador de esta comunidad. Juan Lico fue... Juan Lico. Sí. Ah, bueno hace mucho Juan que él... No hace tanto que él murió. No, no hace tantos años que él murió. Él murió, no. No hace tanto. Ok. Sí. Vamos a entrevistar acá a Francisco. No, 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 no. Y... Que Dios bendiga su negocio de verdad. Así ya te estoy. Sí. Sí. Aquí está el señor Francisco. Se acaban las guayabas. Ajá. El fundador de este colmado aquí. Sí. Sí. Un célebre yaciquero, ¿eh, Francisco? ¿Puedo hablar bien ya? Sí, gracias a Dios, sí. Pues si yo aquí la paso para que se vea mejor. Sí, ahí ya. Usted lo puede agarrar si usted quiere con un micrófono. Ok. Pero... Oh, así. Ok, dame un segundo. Yo aquí la pasé mucho. Dame un segundo. Ah. Ok. ¿Se lo puedo poner? Yo la apunté a Francisco. ¿Cómo se siente? ¿Cómo estás? Y después hablamos de la historia. Ok, ok. Vamos a ver. Aquí estamos, señores, con Francisco, que es el esposo de Isabel y es uno de los fundadores de lo que es este colmado acá, que tiene ya más de cuatro décadas prácticamente activo. Y Francisco... Francisco, ¿cómo se siente? Me siento bien, gracias, señores, hasta ahora. Miren, más con esa carretera que nos hicieron ahora aquí mismo. Que yo tenía que salir debajo de ese soya a buscar con dos mulitos allá así que arriba a buscar una caiguita. Y venía, que en veces me caían hasta cuatro burros por el camino, porque era un lodazal que no podíamos pasarlo. Y gracias, señores, nos mandó esta carretera que nos encontramos muy bien ahora mismo. Wow. Estamos muy bien agradecidos del señor y del gobierno también. Sí, sí, una buena obra. Sinceramente de Dios y después del gobierno. Eso es de resaltarlo. Nos hizo esto, sí. Yo tengo tiempo con ese negocio. Ahí que yo, mi familia, todito. En aquellos tiempos había mucho café, toda una zona cafetalera para acá. Y en esos tiempos era comprando café, ya usted sabe, y jodiendo con el negocio. Y gracias, señor, levanté a mi familia ahí con ese negocio. Y todavía está ahí, que estamos comiendo arroz de ahí todavía. Gracias, señor. Francisco, ¿cómo comenzó el negocio? O sea, ¿cómo comenzó? Sí, cuando yo comencé el negocio fue con 205 pesos. Un saco de arroz valía 37 pesos de 125. Una lata de aceite de esa grande valía 18 pesos. 18 pesos. Ok. Un cambumo de aceite. Se lo podemos poner más cerca. En aquellos tiempos valía un cambumo de aceite de 18 pesos. Una caja de brugar, de brugar, añejo, que yo qué, 37 pesos lo que valía cuando yo comencé a negociar. Ya usted sabe. Y vea cuánto vale hoy. Que son mil y pico, seis mil y pico de pesos. Como si hubiera vuelto la cosa. Pero nos encontramos bien, porque fue que la cosa... Tenemos muchas cosas buenas ya que no han llegado. Que ya uno no está pasando tanto como en aquellos tiempos antes. Ahí sí, hay mucha naturaleza. Bien que está uno aquí, gracias, señor. Estamos tranquilos aquí. Francisco, ¿usted nació aquí en Juan Pío? No, yo no nací aquí. Si no, la familia a mí era de aquí. Yo nací en Yásica Arriba, en la Quintina. Y de ahí nos bajamos para acá, que la familia era de aquí, los cruces. Aquí nos liamos y aquí nos quedamos, sí. Ok. Entonces ya, cuando usted comenzó con el negocito, ¿se dedicó solo al negocio? Solo al negocio, sí. En ese tiempo en el negocio, yo tengo cinco hijos. Y la más vieja tenía dos meses, cuando yo comencé el negocio. Y ya tiene como 46, por ahí, 47 años tiene la más vieja. Y todavía estamos luchando con esas botellitas. Wow, increíble. Un saludo. Pero gracias, señor. Me encuentro bien, me encuentro bien aquí, tranquilo. Un hombre luchador, en realidad. Sí, sí. Juan, y hágame un cuento de algún día que... Francisco. Francisco, sí. Hágame un cuento, Francisco, de cómo... de cómo usted hacía cuando estaba lloviendo y con esa calle así. Ay, sí, ay, sí. Para traer esta mercancía. Pasábamos mucho, mucho. Yo tenía un amigo también que tenía un negocio allí abajo. Y salíamos juntos a buscar y caiga. Cada uno con cuatro o cinco animales. Y cuando veníamos en el camino, mire, había un pantano tan tremendo que los animales eran cuatro y cinco que no caían. Sacaban los unos del lodo para obviasa que el otro. Eso era bien porque... En aquellos tiempos. Que maipasamos mucho, sí, en el camino con esos animalitos. Cargando, caiga, ya usted sabe. Y esos soles comiéndose a uno en el camino. Pero gracias, señor, nos ayudó a tener esta carretera que nos hicieron aquí. Miren, señor, hay que perseverar a ti, ¿no? Sí. Porque... Más de cincuenta años, prácticamente, cogiendo lucha. Más de cincuenta años cogiendo lucha. Sí, más de cincuenta años cogiendo lucha. ¿Cuánto tiempo duraba Francisco, perdón? De aquí a allá afuera. A salir allá afuera a buscar la carrera? No. Dos horas y media, cuando menos tres horas. A salir a caballo a buscar. Antes estaba la almacén para comprar ahí. Entonces venía allá para callar con ese sol. Agua dio. En veces, los animales, porque no había todavía camino. Por el río estaba hondo. Se nos caían animales que la calle se perdía entera. A mí me cayó una vez un animal con un saco de azúcar y uno de arroz. Y eso hubo que botarlo porque se mojó todito. Se navegó. Cayó en el medio del río el animal y se cayó. Por la calle se perdió enterita. Un saco de azúcar y uno de arroz. Sí, se perdió entero. ¡Wow! Sí. ¿Eso fue en qué arroyo fue ese? En el río Yásica. En el río Yásica. En el río Yásica. Ah, ya, ya. En el río Yásica, sí. En el río Yásica, sí. ¡Wow! Ahí sí. Francisco, ¿y cómo, por ejemplo, usted se hacía respecto a la ganancia? ¿Le dejaba bien o cómo se ganaba? Sí, sí. Uno se mantenía, gracias al Señor. Sí, yo dejaba algo en esos tiempos. Sí, porque aquí había mucha gente en aquellos tiempos. Esto era mucha gente. Esto era un pueblo. Esto era una zona cafetalera. Mucha gente había. Y yo vendía mucho pan. Yo había una mula de pan de allá llenita y entonces se vendía en la semana. Se vendía. Y mucho arroz por sacos yo vendía en esos tiempos. Sí, sí. Se vendía más que ahora. Sí. Ah, Dios, pero no. Ahora sí era mucha gente. Porque ahora no hay gente. Casi mente aquí. La gente quisiera volver y ahora para acá. Como está el camino y cosas. Ya. Bailú y todas las jodiendas. Pero en aquellos tiempos todo el mundo desamparó de aquí. Porque era un cabo vivir aquí. Eso era peligroso. No. Y la economía. Economía, sí. Eso sí. No había que trabajar. Sí, porque después que el café se acabó. Sí. Ah, sí. Se fue abajo todo. Sí, Señor. No, no. En realidad, Francisco está muy bonita su casa. Que Dios la bendiga. El negocio también. Mantiene su origen típico. Sí, sí. ¿Sabes? Cuando uno lo ve, uno se recuerda de esos colmados de antes. Ajá. Y en realidad, gracias de verdad por hablarnos de esto, de esa historia. Ajá. Y cuando vayan a Juan Pío, ven aquí a compadrele a Francisco acá. Parece que ustedes se reúnen aquí. Sí, aquí. Aquí es que hacen su comidita. Ajá. Jugamos dominó aquí. Sí. Hay muchas bebidas de toda clase. Hay cerveza bien fría, sí. Y le gusta venir a ver a la gente para acá porque es un sitio tranquilo aquí. Ok. Mucha gente. Hace los fines de semana. Bueno, y vamos a partir abajo. Y de verdad que esto es un lugar bien acogedor. Miren esa mata de cajuelitos. Cuando está lleno de cajuelitos seguro. Ay, sí. Se desciende la gente. Se desciende la gente a comer cajullas dos manos. Yo estoy chafacón aquí, Francisco. Verdad. Comer cajuelitos. Echala ahí porque no se puede tirar en la calle. Jejeje. Es un lugar bien acogedor ahí. Francisco, nos vemos. Ok. Ok. Francisco, hablamos. Ahí está la casa de Francisco. Bien bonita hermano Juan, esa casita. Sí, sí, sí. Esa casa. No se dan por ninguna mansión. No. Es fácil. Pero mira qué tranquilidad. Todo el domingo aquí se le llena de vehículos escuchando música, poniendo música. Después no pasa las nueve de la noche y le dicen, me la pagan todo. Que la gente tiene que dormir. Pero imagínate la distancia. Sí. Y. Bueno, pero yo me imagino Juan, que en realidad ustedes se sienten bien porque mira. No, no muchachos. La tranquilidad es más que todo. ¿Has dicho por esta calle está más buena que en la ciudad? Claro, claro. Pues eso es una cosa increíble. Te digo que mira lo que él te dice. Eso es una cosa increíble, veis que iban a hacer esto. Mira esa piedra, esa piedra sacando de medio para. Tú esa. Baina sacando esa faralla para poder hacerla. Él y tenés agua y tú. Sí. ¿El agua de acá, Juan, viene por gravedad? Del arroyo. Sí, por gravedad. Del arroyo realmente le dicen Juan Pío. Ah, ya, ya, ya. Sí. Después si tú vuelves y otra ocasión vamos a llegar allá. Al arroyo. Sí. Para que tú veas cómo, de dónde sale esa agüita. Que tú veas increíble. Tú como. Porque eso es como una cueva. Ay, 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 ay. Entonces vas a ese cañito así. Y entonces el agua sale para afuera. Es que es increíble. Pero no la cueva que vimos allá. No, no. Esa no. Esa es un arroyo que es por aquí. No está tan lejos para allá. Cuando yo te dije por ahí cruzaríamos y iríamos allá. Pero ya hoy no va a ser. ¿Por qué? Porque cuando tú veas a usted los pundinados les voy a ir allá. Ok. Está bien. Sí. Entonces, Juan, ¿cómo era que hacían los abuelos suyos? Allá en la loma, decían, tiraban una saliva. Si decían, si se seca antes de llegar ahí, ya tú sabes qué es lo que te espera. Ay, padre. Ya tú sabes la rápida de uno. Volando entre esa piedra. Miren, eso es las aguas. Muy buena para la presión. Las aguas. Tranquilo. ¡Epa! 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 Almorzar. No me grabes, hermano. ¿Que te grabes? No. ¿No te estás oído? ¿Cómo están las aguas acá, tío? ¿Ves? Lleva todo esto, le ve. Está bien. ¡Vaya! Bueno, aquí estamos de vuelta donde Virgilia. A ver cómo va aquí el sazón. Virgilia, señores, fajadas. Haciendo. Haciendo. Moviendo la parla. El almuerzo ahí. ¿Cuál es el menú de hoy? Tengo bacalao, arroz, la bichuela y todo. Ahí está. Ahí está. Y fácilmente para el aguacate que aparezcan por ahí. Y ya está. ¿Tú tienes entendimiento? Sí, sí. Sí. Haciendo un poquito, Juan, de la naranja. Ah, tan buenos los reflejos, vean. Ah, güey, qué bendición. Alimentos, señores. A darle las gracias al Señor por esto que ha permitido hoy. Padre, te damos gracias, mi Dios, por estos alimentos. Gracias por todos los que estamos reunidos aquí. Gracias por Virgilia, que lo ha cocinado con mucho amor. Señor, bendíselo y dáselo a aquellos que no tienen nada, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señores, el sazón de Virgilia está por el libro. Bien bueno está. Ahí dijo, dije que yo te lo le ayudo. Tengo esa cocate ahí. Yo comía ayer, pero no me hizo esa, gracias. Bueno, Virgilia está haciendo el juguito, señores. El naranja. No, pero no la hizo. Esa es una cosa. Y ya tú comiste. Eso, Pati. Sí, Virgilia, está muy buena. Está rápido. Está muy buena. Está muy buena. Ok. Ya está juguito, señores. Ya está. Me encanta el jugo de naranja, señora. Naranja agria. Muy buena, Virgilia. De verdad que es digna de admirar. Señores, hasta aquí ha sido el video de hoy aquí en Juan Pío. Mi hermano Juan y Virgilia. Y gracias, Virgilia, de verdad, por recibirme a su casa y ser tan amable con nosotros. Así es. De verdad que todo lo que pase por aquí, señores, debería conocer a Virgilia, una mujer de Dios. Amén. Que así sea. Cocina buenísimo. No tanto. Y trata a uno de verdad muy bien. Mi hermano Juan, ya te sabes. Juan, de su número ahí, pues si alguien quiere venir para acá. 809-252-42110. Ahí está, señores, para que puedan disfrutar de esos charcos. Sí. Y puedan de verdad conocer lo que es Juan Pío, un campo que usted lleva en su carro aquí mismo. No tiene que caminar mucho. A pie, así ya está aquí. Y ya así mismo. A pie, ya está aquí. Ya está aquí. Así que Dios me lo bendiga. Igual a ti también. Así es. Que Dios te lleve con más bendiciones a tu hogar y que te dé mucho, que puedas recibir tu familia bien como saliste. Así es. Amén, amén. Gracias, gracias, Juan. Ok. Dios me lo bendiga, señores. Mostrando la realidad del campo HD. Bye bye. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias, igual. Cuídese. Miren, este campo tiene vista por donde quiera, eh, señores. De verdad que todo es un campo maravilloso. Miren, este campo tiene vista por donde quiera, eh, señores. De verdad que todo es un campo maravilloso. De verdad que lo ha en tu hogar, no es un campo maravilloso. Do idea de la realidad del campo trasero hasta Africa. Quiero apostar a la realidad del campo maravilloso también y creerlo. Chicos días el campo maravilloso. erstmal. Cuando teραgarás, cuídese. Recuerdenipátizamos a la realidad del campo. Gracias.